y te vas a hacer un tatuaje que es para toda la vida hacerlo lo más consciente posible que puedas es que yo siento que si lo pienso tanto no me lo hago no pero tenés que elegir algo que realmente creas que te puede acompañar toda la vida y tenés que estar re consciente de lo que vas a hacer pero es que por eso no me ha hecho nunca ninguno no es como comprarse un aro claro, solamente solo que yo soy una persona muy racional y pienso tanto todo que termino no haciéndolo entonces por eso estaba diciendo que... ah, necesitas algo irracional para hacer algo bueno, pero entonces vas a cruzar la calle con los ojos vendados para cruzar la calle un día claro, ¿ves? claro, una forma irracional adiós 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 adiós